En Real ID, somos un equipo apasionado y comprometido que mediante la tecnología del entretenimiento participa en el desarrollo social y profesional de nuestros clientes, ofreciendo un servicio integral que responda a los nuevos retos y logre presencia activa en el comercio internacional. Aseguramos a nuestros clientes el correcto balance entre requerimientos para que nuestras plataformas tengan un óptimo desempeño. Buscamos la solución precisa para la convivencia de sistemas heredados y, en su caso, desarrollar la aplicación necesaria. Real ID creció acompañado y gracias a las necesidades del medio marítimo y portuario en cuestión de protección y seguridad. Cada uno de nuestros módulos está administrado por una inteligencia artificial simulada llamada SOLEI, capaz de aprender casos y encontrar soluciones según los requerimientos del usario final. SOLEI, MUCHO, 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 MUCHO. . Gracias.